La ex ministra María Julia Muñoz Luis inicia acciones legales contra Puglia por declaraciones vertidas en el programa por el cocinero en polémica en el bar. En concreto, Muñoz lo demanda por un caso de injurias a propósito de una historia que el cocinero contó en el mismo programa. Allí relató un supuesto accidente en el que Muñoz habría atropellado a un hombre en una moto y según Puglia, Daisy Tourné, quien era ministra en ese momento, habría tapado todo, respaldada por el Frente Amplio, todo el tema en torno al accidente de tránsito sucedido por Muñoz que costó con la vida de una persona. Vamos a ver las declaraciones que decía Puglia en polémica en el bar por las cuales María Julia Muñoz estaría enojada e iniciándole una demanda por injurias. A todas luces, el fiscal Vaz entiende que en el caso de Cardoso no hay un abuso de funciones. No hay en absoluto. No hay un abuso de funciones, no así es lo que piensa el Frente Amplio, porque el Frente Amplio le pide la renuncia. La reclama al presidente de la República que le pida la renuncia a Cardoso. El Frente Amplio le pidió la renuncia a Placer, el Frente Amplio le pidió la renuncia a Sendik. No, pero digo... No, pero digo... No, pero... No, pero... Lo que decía Puglia en el programa, claramente Muñoz no está nada contenta con esas declaraciones. Estaría hablando del accidente en el que falleció Oscar Vidal en el año 2009, que fue protagonista Muñoz también, y se contactó con abogados para iniciarle un juicio a Puglia por injurias con respecto a estas declaraciones. Se expresó también en su Twitter personal... O sea, de alguna manera también da como una explicación en Twitter, ¿no? Sí, en el Twitter, exactamente. Y dice lo siguiente. Una vez que se la consultó a Muñoz por Montevideo Portal, calificó a Puglia de un sinvergüenza. Esta situación llama especialmente la atención, teniendo en cuenta que Puglia y María Julia siempre habían tenido muy buena relación entre ellos. De hecho, María Julia fue una de las invitadas al casamiento de Puglia. Yo estuve con María Julia. Yo cuando vos contabas en la noticia, me llamaba la atención porque... Digo, yo estaba en el casamiento, entonces yo estuve con María Julia charlando. Ambos fueron invitados, como tanta gente, claro. Entonces tenía una excelente relación. Eso llama la atención, pero bueno, así están las cosas ahora y hay que estar atentos en cómo continúa este juicio por injurias a Puglia. Quiero, el laborio, yo sé que me vas a matar, pero yo quiero repasar otra vez lo que dice Sergio. Porque yo creo que lo que dice Sergio es lo mismo que dice María Julia. No. ¿O hay alguna diferencia? Sí, que en ese momento lo tapó todo, que el Frente Amplio tapó el accidente como para protegerla a Muñoz, que no se obró. Pero, pará, pará. Y que Daisy Purné, entonces, ministralo. A ver si me entiendan a dónde voy. Sí, sí. Ponelo, ponelo, ponelo. Sí. En todas luces, el fiscal Vaz entiende que en el caso de Cardoso no hay un abuso de funciones. No hay, en absoluto. No hay un abuso de funciones, no así es lo que piensa el Frente Amplio, porque el Frente Amplio le pide la renuncia. La reclama al presidente de la República que le pida la renuncia a Cardoso. El Frente Amplio le pide la renuncia a Placer, el Frente Amplio le pide la renuncia a Sendik. No, pero digo, no, no. No, no. Y Corrente Amplio cuando María Julia Muñoz chocó a aquel de la moto y lo regresó contra la pared, que Daisy Purné todavía salió a limpiar todo. ¿Qué hizo el Frente Amplio cuando María Julia Muñoz chocó a aquel de la moto y lo regresó contra la pared, que Daisy Purné todavía salió a limpiar todo? Dejémelo de pavada, ¿qué hizo el Frente Amplio? Pero digo, es sorpresivo, perdón. A mí me... No, a ver, confirmo lo que me parecía. ¿Qué? Digo, no, no, no. O sea, yo creo que abre una puerta muy grande, Sergio, cuando dice salió a tapar todo. Exacto. A limpiar, dice Sergio. A limpiar todo, porque María Julia en la respuesta habla de la alcoholemia. Sergio, en ningún momento habla de la alcoholemia. No, pero justamente lo que dice, yo entiendo que lo que dice Julia es, no se limpió nada. Exacto. Hice todo lo correcto. Hice todo lo correcto. Hice todo lo que tenía que hacer. Se abrió como cualquier ciudadano. Lo explica el procedimiento de cualquier ciudadano cuando tiene un accidente de tránsito y alguien lesionado. Que en este caso encima es una persona que perdió la vida, ¿no? Claro, yo creo que eso es lo que lleva a María Julia a justamente contar el proceso de cómo ella vivió ese accidente, como cualquier ciudadano. Y que no fue necesario limpiar nada. María Julia lo que cuenta es que, bueno, la alcoholemia le dio negativo, pero que el señor venía con un carro atrás sin luces. Claro, también. Por eso no lo ve. O sea, son las características para que no te pase nada a nivel judicial, digamos, que vos no tengas ningún problema. No es que se le tapó nada. Claro, no se veía el carro, ella no tenía alcoholemia, por lo tanto no tiene ningún procedimiento. Quizás Sergio Puglia sabe cosas que no salen a la luz y por eso entiende que el Frente Amplio limpió algo. Yo analizando los hechos, digamos, lo que puedo entender es eso, ¿no? Sabemos algo de nada, ¿no? No, no, yo lo que creo es que así como están las cosas, hay dos partes que dan dos relatos distintos. Por un lado, Sergio relata lo que para él fueron los hechos y por otro lado, María Julia Muñoz relata su relato, justamente su versión de los hechos. ¿Dónde está la verdad? No sé si está en el medio, si está de un lado, si está del otro. Habrá que ver cómo seguir adelante estas cuestiones judiciales. No sé si hay mucha verdad como para... Yo no creo que María Julia Muñoz salga a decir algo que está en la justicia. Pero, perdón, María Julia Muñoz se siente injuriada. Quiere decir que Puglia no está diciendo la verdad, según ella. Bueno, para mí, claro, pero más que con respecto al accidente, la verdad con respecto a lo que supuestamente tapó Daisy Turner. Yo creo que ahí está el meollo, ¿no? Sí, claro, porque acá la conversa venía por la discusión por el ministro Cardoso y los temas de actualidad. Acá salvando la distancia, la diferencia y todo lo demás. Es como, menos mal que no me casé. Es un abanico muy grande. Muchas cosas pueden haber pasado. Los motivos del mar a San Pedro. Él habla de tapar cosas. ¿Qué cosas? Es eso, porque lo que dice María Julia no es mentira. En lo que dice ella no tapó nada. O sea, es un hecho que pasó por la justicia. Por eso yo dije al principio, abrió una puerta muy grande. Muy grande, totalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, veremos qué sucede. Y si esto... Podrían charlar, ¿no? Sí, claro, en base de... Podrían juntarse, charlar. Es lo que se puede... Invitarla, pueden invitar. O pueden venir acá los dos. Los dos, también. ¿Qué te parece? ¿A vos te estás creyendo lo que estás diciendo? Hay una cosa que... ¿Que vengan los dos acá? Obvio, por supuesto. Sí, claro. Que vengan. Hay una cosa que es clara. Los dos, no, pero... Vos no viste. Una le inicia el juicio. El otro dice lo que dijo y van a venir a sentarse acá. Lo que dice es muy duro. Lo que dice Puglia es muy duro. O sea, la acusa de algo muy duro. ¿No? Y ella lo acusa de injuriarla. Por eso. Yo no... No sé si ahora... Sí, pero ella lo acusa de injuriarla a partir de que él dice algo duro de ella, ¿no? Exacto. Y claro, si no, no hay injuria. Y bueno. Si él no va la primera, no va a haber injuria. Lo que digo es que ahora me parece que sería hermoso dialogar y todo eso, pero creo que ahora está en manos de los abogados de cada uno, hasta donde yo tengo entendido. Ahora, ¿dónde habrá quedado la amistad que los unía cuando Sergio Puglia se casó y la invitó a su casamiento? Estaba pensando en eso. A lo mejor Sergio sabe algo a partir de su amistad. Y por eso la acusa a él. Además, otra cosa. Sergio, si mal no recuerdo, no invitó al goleo. Gente íntima. Gente que... Amigos. Ya siendo una persona conocida en ese momento, digo, si invitaba al goleo, tenía una fiesta de 1500 personas. No, estás loco. En el Estadio Centenario. Claro, igual fue grande. Me imagino que fue grande. Habíamos 600. Hasta Martín Bossi me acuerdo que estaba desde Argentina. Ah, entonces no era ni. Susana. Susana estaba también. Estuve con Susana. Y aparte cuando invitás a Martín Bossi, invitás a varias personas, porque de repente empiezas a hacer imitaciones y se hizo algo. Claro, te razones. Aparece el MED, aparece pila de gente. No trabajó igual, Martín. Aquí no hay que imitar, ya sé, pero... Ah, está bien. Por Martín Bossi. Todo, todo.